Y la mar fuera de leche Los marquitos de canela Yo me mancharía entera Por salvarle a mi bandera Yo me mancharía entera Por salvarle a mi bandera Y la mar fuera de leche Yo me haría pescador Pescaría mis dolores Con palabricas de amor Pescaría mis dolores Con palabricas de amor Pescaría mis dolores En la mar hay una torre Y en la torre una ventana Y en la ventana una villa Que a los marineros llaman Y en la ventana una villa Que a los marineros llaman Dime tu mano paloma Para subir a tu nido Malvilla que durme sola Vengo a dormir contigo Malvilla que durme sola Vengo a dormir contigo Bueno, muchas gracias Bueno, ahora vamos Esto no está me ha quedado Lo vamos a tener ahora aquí Con un poquito Vamos a cantar ahora una canción de bodas En cuanto a una nana Naciones de amor De desamor Y una canción de bodas Para los que Hoy venido a la ruta Estas canciones han quedado Porque hay un ritual Que las mujeres judías Sobre todo en la época medieval Tenían que seguir Y era que antes de la boda Tenían que acudir al baño A un baño de purificación Entonces Antes de la boda Ellas van con otras mujeres Van con músicos Llevan dulces Y bueno, pues La novia Se tiene que sumergir siete veces En el agua Y de ahí han quedado Muchas canciones De bodas Que son muy bonitas Entonces hoy vamos a cantar una Que se llama La galana y el mar Que habla Pues la galana La novia La mujer Se está saliendo del mar Se está saliendo del río Y al final El novio la está esperando Porque realmente Ese era un ritual Antes de la boda Hasta entonces No podían Hacerse marido y mujer Pero era que bueno Esta vamos a cantar Era que lo que suceda ấy Era que un puigilante Que se hiciese T-óc Fue Todí Todí